¿Qué es la cuenta satélite de turismo? Los diferentes aspectos que conforman ese aporte a la economía nacional, el aporte al empleo del país, así como también todos los datos que nos van a permitir tomar decisiones a nivel público y, estoy segura, también a nivel privado. ¿Qué es la cuenta satélite de turismo? Esto nos permite medir cuál es el aporte del sector turismo a la producción nacional, donde podemos cuantificar toda una serie de servicios que esta industria presta, no solo a los costarricenses que hacen actividad de turismo dentro del país, sino que nos permite también cuantificar cuánto es el aporte de extranjeros que nos visitan con fines de turismo, además de los costarricenses que van por esa misma actividad hacia el exterior. Entonces podemos tener una industria medido todos los efectos directos en la producción y los efectos indirectos en la producción, en el empleo en el empleo en diferentes industrias como precisamente presentamos hoy sobre el transporte terrestre, sobre el alojamiento, sobre hoteles, sobre comida, inclusive llama la atención sobre lo que es la parte médica, el turismo médico, del cual el país ha estado teniendo o siendo un centro de atracción para prestar servicios en ese sector. Entonces, en conclusión, nos permite la cuenta medir a un sector ya con mucho mayor precisión y el aporte que hace en la economía nacional con diversos indicadores que hoy mismo presentamos al país. Vamos a tener y ahí, digamos, a nuestro socio del Instituto Costarricense de Turismo. Sobre la segunda pregunta, para garantizar la sostenibilidad. Lo ven como un ejemplo para los demás países. Eso sería y yo creo que ya abrimos el proceso de las preguntas. Lo ven como un ejemplo para los demás países.